Sí, sí, tengo instagram Sí, sí, instagram Por acá, nomás por acá No quiero Por me da miedo Yo todo el miedo Pero pila Tú eres muy fe ¡Avance! No sé, tú me lo sabes No sé Bueno pila, que me muero yo primero ¡Aaah! Pablo, Pablo Pablo? ¡No! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¿Dónde estoy? Ese cayó allí ¡Tírate! ¡Dónde estoy! Ok, acá están maní No quiero ir Llegado de mi cama Hay un hombre muerto ¡Ey! ¡Ey! ¡Vayan con bromita! ¡Ey! ¡Aquí hay un SCP! ¡Un ascensor! ¡Oliver! ¿Dónde estás? ¡Jijiji! ¡Me quedé atrás! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ehhh, no les recomiendo de estar en el sector, te voy a comprar también ¡Oye, oye, oye perro! Te encontré en una tarjeta Y eso antes, cabrón, ya me estaba metiendo Palo, ¿por qué estás en rojo tu nombre? No me gusta eso Yo lo veo naranja No, 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 no Y lo veo naranja ¡Por eso! ¡Ey, eso! No, no me gusta que esa puerta esté abierta ¡No, no! Recuerden, recuerden parpadear ¡No! ¡Pol, Pol, 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 Pol! Encontramos ¡Ojo con ese oso! ¡Ojo con ese oso eh! El que está asomado en la ventana ¿Cuál? Métanse pa' que vean ¡No, come mierda Pablo! No ves que es que es Tri necesitamos una tarjeta man hay que buscar tarjetas en almacenes si marica tu crees que yo estoy tan imbécil como para meterme uno dificil eeeeh si ok verga qué eeeeh darle el vacillo vamos acá adentro no maricón vi una huevada pasando por ahí detrás maricón marica 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 hay un muerto marica hay un muerto marica hay un muerto marica hay un muerto ya que hacemos por esta cosa eeeeh aBRRA ABRRA porra pablo vamonos vamonos pablo esh esh pablo pablo donde estas pablo esh me ll styra esa puta ya ven 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 man vedi que quede esta dame que a paso lo vamos a meter sumame me mate me mate porque yo no iba a pasar por esta cosa marica me asusté man yo no me moví una cosa de cosas una cosa de cosas hay que batear el tesla de guarda guarda dale al F5 dale al F5 ya man yo me mate que hago eso vamos ahora no olvides tienes que encontrarnos porque para atrás no vamos no 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 WTF eh light is testing ok estas son tarjetas tarjeta eso tarjeta aquello eh la tarjeta máxima es una una keycard 5 nivel 5 uuuh máscara de gajo ay una tarjeta no veo nada no veo nada algo viene no marica tengo tengo mi máscara de gajo chao no marica yo me la quito no veo nada esto que es batería a 9 voltios ya tenemos una tarjeta pa no sirve que oh esta zona la he visto en videos escuchaste eso como que una onda ahi no me meto ah y por eso de vuelo tambien no se sucede la tarjeta no se sucede la tarjeta digas te la doy no hay piges muertos no se man salieron un montón de sps el bani el bani el bani el bani pablo pablo ayúdame pablo ayúdame parpadea dale parpadea quédate viéndolo estoy viéndolo cierrala corre pero corre ay marica y de amor olivera olivera que bueno porque yo no pienso solo de maris no me va a quedar encerrado porque la verdad no me acuerdo por donde ir hay quien mas hay que hay pibes invisibles un monstruo de carne un eric como nos enfrentamos un invisible tenemos que llevar una mascara de gas a una maquina de mejora ahhhh me voy a matar me voy a matar me voy a matar no marico 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 no me suicido me suicido pero es que que te va a matar como te va a matar algo madre que pase por el asesor y eso no es algo feo ¡Ey, marica, el maní! ¡Ey, ya le coñes maní a la suegra! ¡Ya le coñes maní! ¿Tienes una buena idea, Jarno? Eh, no, porque es que allá adentro hay algo importante. Lo malo es que si hay parpadeas, te mata el maní. Bueno, no, parpadeamos. Eh, parpadea, y ahora sí, metámonos. No, pero mientras uno lo vea, no va a pasar nada. Espérate, espérate. ¡Marica! ¡Marí! Yo lo estoy viendo. Dale, dale. Ya vámonos, vámonos, vámonos. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. Bueno, tenemos tarjeta nivel 2, eh. Tenemos tarjeta nivel 2. Vamos a buscar a Oliver. ¡Pablo! ¡Marica! ¿Para qué abres eso? ¿Pero cómo lo abres? Yo lo abrí. Ok. ¡Marica, me ahí Pedro me cae! ¿Para qué abres eso, idiota? Cierra la puta puerta, cierra la puta puerta, cierra la puta puerta. Vamos a buscar a Oliver. Qué susto, me diste, cabrón. Estoy bien. Ya, yo no quiero jugar esta vaina, man. Dale F5 y vuelve. 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 Déjame descansar la estamina. Después no tengo para correr el viejo. ¿Qué viejo? Del que no sé, del que me llevo para el... Ok. Del que me llevo para el mundo ese, todo raro. Les explico, el viejo es una Marte de la Tortura. Ah, qué bien. Mira, aquí está Oliver. Oliver, Oliver. Vamos. El viejo es un avante de la Tortura. Y lo que tenemos que hacer es llegar a una cámara a torturar a un man rompiendo el fémur. Y ahí entramos al viejo y no nos aparece más la cosa esa que nos lleva al infierno. Para simplemente evitarla por el lado, ¿no? Eh... Eh... Eso no solo... ¡Ey! ¿Hay un SCP? Hay dos SCP para acá. Bueno. ¿Están listos? No quiero. ¿Qué vas a hacerle? ¿Por qué no solo podemos pasar por un SCP bonito? ¿Por qué no vamos por 999? Por favor. Por favor. Quiero ver a SCP en 999. Ese es bonito. Eh... ¿Pero por qué lo vas a liberar? ¿O qué? Ay, imbécil. No sé. No, porque... Ah, porque allá adentro hay cosas importantes. Pero necesito una nivel 3, apenas tengo una nivel 2. Así que relájense. Sí, pero si entramos ahí nos matan. Nos matan. Bueno, si nos matan, pero... Ah, no quiero. ¡Marica, el zombie! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡El zombie! No, 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 no. Le cerraste la puerta, le cerraste la puerta. No pasa nada. Ya, ya, ya. Ven, no pasa nada. Eh... Ah, no. Espérame, espérame, espérame. ¡Ay, esto me tocó! Ayuda. ¡Se los vié! ¡Se los vié! ¡Se los vié! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No! 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 ¡Me salí! 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 ¡Espera! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me salí!